El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, Edwin Brito Brito, confirmó este día que están a contrarreloj para avanzar en las reformas en cuanto a materia de participación ciudadana. De igual modo, el legislador local confirmó que el retraso sea debido a que ninguna de las partes interesadas, como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y organizaciones civiles, han respondido a la convocatoria del Congreso para iniciar las mesas de trabajo sobre las iniciativas que impulsó hace más de un mes para reformar la Constitución Política del Estado. En ese sentido, Brito Brito manifestó su confianza en que en los próximos días se instalen estas mesas de trabajo, pues el próximo 22 de abril se vence el plazo para dictaminar la iniciativa. Estamos de hecho enviándole comunicaciones al INPEPAC para ver si podemos ir avanzando con el tema de las mesas de trabajo. Como te había comentado la última vez, ellos tuvieron ahí un retraso por el tema de sus trabajos del 8 de marzo y posteriormente con el tema de la elección de los ayudantes municipales, pero creo que ahorita ya estamos en condiciones de ver este tema. Y también tenemos ahí ya obviamente el impulso dentro de la propia Comisión de Puntos Constitucionales y más allá de emitir este dictamen, pues sí queremos llevar también de manera paralela estas mesas de trabajo para socializar el trabajo que ya hay, desde la iniciativa como tal hasta el trabajo que hay al interior de las Comisiones Unidas. Con información de Ana Lilia Mata, la Unión de Morelos.